Estoy aquí en representación de la doctora Pájaro, que como ustedes bien dicen, es titular de un juzgado de familia y como jueza interviniente en causas que hoy se están ventilando, no puede brindar explicaciones, sino que ella debe necesariamente expedirse siempre y hablar a través de sus sentencias. Por eso la idea de dar hoy este tipo de explicaciones. En particular, obviamente respetamos que cualquiera pueda disentir con lo que se puede señalar en una causa judicial. Pensemos que siempre un juez interviene cuando dos personas están en conflicto y con su fallo siempre una de esas partes se va a considerar afectada. Ahora bien, si yo me considero afectada ante un fallo judicial, la ley me da remedios específicos para ello. También podemos manifestarnos, pero la manifestación, el desacuerdo y las acusaciones espúreas que en este tipo de actos se realizan no tiene lugar. Porque, digamos, si descendimos tenemos que apelar, pero no acusar gratuitamente. Para que tengan una idea, desde que la jueza Pájaro está a cargo de este juzgado en el año 2002, ha intervenido en 27.000 causas judiciales. Causas en donde se ventilan situaciones de violencia, adopciones, divorcios, régimen de visitas, alimentos. Si ustedes ven, las personas que se manifiestan en este tipo de situaciones, como estamos viendo, no llegan a ser más que 10.15. La doctora Pájaro viene siendo señalada desde hace algún tiempo por estas cuestiones por parte de una persona o de un grupo donde también han surgido escraches y se ha entendido que también amenazas, ¿no? Hay una serie de denuncias respecto de cuidar la integridad física de la doctora. Sí, en efecto. En razón de que una persona que se considera afectada por un fallo al cual la jueza llega aplicando debidamente la ley, habiendo escuchado a los menores, habiendo escuchado a la persona, a sus abogados y a la parte contraria, una vez que este fallo queda firme, porque la persona no apela, al ver que le era adverso, decide interponer una denuncia ante el Consejo de la Magistratura que este año se expidió decidiendo que se archivase por unanimidad la denuncia. Es decir, se comprobó que no existió ningún tipo de actuación irregular en el expediente. Entonces, a partir de ahí comenzó una serie de hostigamientos muy fuertes contra la persona de la doctora Pájaro, ataques en redes, intervenciones en actos académicos y se llegó directamente a la amenaza contra la integridad física de la jueza. Entonces, eso hoy se está ventilando en una denuncia penal que la jueza hizo sobre esta persona. A su vez, esta persona propicia una denuncia contra la doctora, en realidad con alguien de su vínculo íntimo familiar, según una conexión ilegal o clandestina de gas. ¿Qué ha sucedido con esa situación, con esa denuncia puntualmente? No existe ninguna conexión clandestina de gas. Eso se enmarca en la serie de acusaciones que esta gente tira al ruedo, tira en redes sociales, en la prensa, en panfletos, como hoy vimos y vemos, acusan a la doctora Pájaro de una serie de irregularidades que de ninguna manera pueden probar. Por eso mismo no van a la justicia, por eso mismo se esconden dentro de las acusaciones anónimas de las redes, a través de panfletos anónimos. ¿Por qué? Porque hay algo que no pueden lograr y es demostrar que toda esta sarta de mentiras es verdad.